¡Gracias! 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 La pareja número 51 representando a Maipú, Pablo Palacios y María Vázquez. Fuerte el aplauso para ellos. Y en el marco musical, Lloranzas Chaco Marilas ya preparándose para la primera. Lloranzas Chaco Marilas Lloranzas Chaco Marilas Lloranzas Chaco Marilas Amor y Dios, hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Que te han querido así, la vida tu vida lo dice. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han perdido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Hoy mi torre me sirve a la vida que te han querido. Y vamos con la segunda, María. Y vamos con la segunda, María. Amor, amor, amante, a los hombres de la boda, amor, amor, amante, que el amor ahora lo sienta. El rostrero no lo ha visto, hay vida en la entramada, entre soles y respuestas, hay vida en una florada. El rostrero no lo ha visto, hay vida en la entramada, entre soles y respuestas, hay vida en una florada. Hay vida en la broma, amor, amante, a los hombres de la boda, amor, amante, a los hombres de la boda, amor, amante, que el amor ahora lo sienta. La boda en la boda, los hombres de la boda, amor, amante, que el amor ahora lo sienta. El aplauso para esta pareja y aún así se viene el tradicional fitness de chicha en cacho para ustedes También para que compartan con esta linda gente Y el aplauso, el aplauso a la gente Maipú le viene a participar en este campeonato también Y viene a entregarlo con suerte, sí, viene a entregar, por supuesto, salud a eso Y también a la gente de contarle que todavía está abierto el casino Si se puede acercar a consumir algo, algo rico, algo sabroso Y qué café también tiene bebidas Sándwich, pamofil y tantas cosas ricas que ustedes pueden compartir Mientras los demás estamos disfrutando de esta linda competencia aquí En el octavo, la octava, el octavo campeonato que realiza esta gran agrupación milipillana Pañuelos al viento a cargo de su director, Rodrigo Jara Amigos y amigas, muy contento también de estar acá en esta localidad de Pomay ¿Te conocía a Pomay usted? Sí, lo conocía, es muy conocido a Pomay Pero falta mucha gente por venir Así que están todos invitados a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales Ya, amigos y amigas, tomamos este respiro Para seguir disfrutando de la tercera patita Junto a la agrupación de Añoranzas Chacoli Y si me acompaña con los pelos arriba Y si me acompaña con los pelos arriba ¡Gracias! 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 a esas chagolinas en la música ¡A ver con los palmas arriba! ¡Buenos gustos! 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 ¡Buenos gustos!